Con 40 años de tradición, una vez más se llevó a cabo el desfile de las flores en Guamantla, como parte de las actividades de Feria del Pueblo Mágico, que llenó de color y algarabía las principales calles de la ciudad, con más de 30 carros alegóricos. Entre música de banda de guerra, ritmos latinos, zanqueros, huehues, charros y escaramuzas, los asistentes pudieron disfrutar del espectáculo como lo hizo Francisco Montiel, acompañado de su familia. Excelente, yo creo que está bien organizado, ya es una tradición, 40 años del desfile de las flores, creo que es un atractivo más para todo el visitante que llega aquí a Guamantla. Bueno, porque en Guamantla trabajamos mucha flor debido a lo que es el arte efímero, entonces tenemos una tradición que fue un elemento más que se agregó a la tradicional Feria de las Flores, por eso es que se empieza a hacer este desfile desde hace 40 años. Este desfile, año con año, reúne a familias de diferentes partes del estado, como Marcela Aguilar. Pues se ve muy bonito, es cada año que nosotros nos ha dado permiso Dios venir y se ve muy bonito, la verdad sí se ve bien y la gente está contenta porque estamos aquí. Sí, el desfile pues la mayoría todo está divertido, del desfile todo está divertido, es muy bonito. Quienes forman parte de la presentación recorren las calles brindando una sonrisa con el objetivo de compartir su alegría para lo que se preparan de manera previa, refieren Fátima y Monserrat. Pues hemos ensayado mucho para esto. La verdad es que es una pasión vivir aquí en Huamantla y tener las tradiciones y claro, formar parte de ellas, la verdad es un honor que nos hayan invitado a participar, la verdad muchas gracias. Es una satisfacción enorme, la gente nos responde muy muy padre, ya nos conocen y siempre las palmas las que llevamos, muchas gracias. Los visitantes aprovechan este fin de semana los diferentes eventos de la feria, además de recorrer los principales atractivos con los que cuenta el Pueblo Mágico. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.